Eduardo Capetillo, usted tiene la palabra, lo escuchamos. Bueno, aquí estamos hablando de dos cosas diferentes y primero hay que aclararlas. Uno es el caso de Dianela. Y respecto al caso de Dianela quiero decir que yo hice un compromiso de traer nuevo talento a esta generación. Para motivarlos, te lo contesto a ti directamente Gustavo que me preguntaste. ¿Qué no creen nosotros? No, sí, sí creo en ustedes. Hay que entender las cosas. Yo nunca dije que iba a traer mejor talento. Dije que iba a traer talento para motivarlos. ¿Está claro, no? Ok. Tengo un compromiso con la empresa. Tengo un compromiso con esta producción. Me parece que es un horario maravilloso. Es un horario sagrado, es un escenario importantísimo, es una plataforma de lanzamiento. Vamos, la número uno en toda Latinoamérica. Y por ese compromiso que tengo, tomar esta decisión no es fácil, ¿eh? No es fácil. Dianela, te di la bienvenida. Dianela, no, no me puedo, no puedo permitir. Tuviste una mala noche, pero estamos a unas alturas del partido que no podemos permitir eso. Entonces, hay que demostrar eso noche a noche, Dianela. Tienes una gran voz, pero hay que demostrarlo noche a noche. Sí, sí, acepto el intercambio propuesto por Lola. De estos dos alumnos, Eric Sandoval y Melisa, el más votado de ellos dos permanecerá en la academia y su lugar lo ocupará Dianela. Ocupando el lugar de Dianela, perfecto. Agradecemos a Dianela, a quien pido un aplauso, la despedimos así. Una mala noche, como te dijeron, la tiene cualquiera. Gracias, Dianela. Ahora, necesito el sobre con la información. Queremos saber qué alumno es el más votado de los eliminados, de los perdedores, de los retos a muerte. ¿Cuál es el más votado por el público? El más votado ocupará, entonces, el intercambio. Ocupará el lugar de Dianela. Seguirá una semana más. Y recordemos, además, que Dianela estaba sentenciada. Con lo cual, este alumno o esta alumna quedará también sentenciado por el hecho de ocupar el puesto de Dianela que estaba sentenciada. Queda en las mismas condiciones, o Melisa o Eric. Tengo una pregunta que hacerle a Melisa. Melisa, ¿crees que te mereces una segunda oportunidad? Claro, sí. Yo creo que todos se merecen una segunda oportunidad. Muy bien. ¿Te mereces tú la oportunidad? Yo creo que los dos no la merecemos. ¿Tú te la mereces? Sí. Muy bien. La decisión del público es así. Sigue con nosotros. Porque tiene más votos que su rival. Y ocupa, entonces, el intercambio. El lugar de Dianela, que ha sido expulsada por decisión de la dirección de la academia. Se queda... ¡Eric! ¡Eric celebra! ¡Eric se queda! Melisa, tienes un futuro por delante. Enorme, enorme, Melisa. Tienes muchísimas cosas a tu favor. Y con esa alegría de Eric, y con la prueba de cámara que tiene mañana, Melisa, despedimos este programa. Mañana te vas, Azteca Novelas. Que tengas mucho éxito. Felicidades. Te deseamos lo mejor. Recibe un aplauso. Gracias, críticos. Gracias, director. Gracias, maestro. Gracias, Fibi. Gracias, Rafa. Hasta el próximo domingo. Buenas noches. Buenas noches.